Vamos a ver algo realmente inaudito, un video que fue difundido a través de las redes sociales que muestra a esta mujer agrediendo e insultando a un policía. Pero miren cómo le golpea con su zapato. Esto ocurrió en un conocido supermercado ubicado en el distrito de San Miguel y la mujer está furiosa, descontrolada por completo. Ni los dos agentes que se acercaron a ella pudieron controlarla. Este video fue publicado en las redes sociales y según el internauta que lo hizo, esta mujer, identificada como Alida Margot Rivas Plata, agredió primero de una cachetada a una trabajadora de limpieza del local porque la había arrosado de casualidad. La policía llegó para detener a esta mujer, para intervenirla, pero se descontroló, se mostró completamente agresiva como la estamos viendo en todo momento y dos efectivos fueron necesarios para sujetarla y calmarla. Total falta de respeto a la autoridad. Pero por supuesto y por una tontería podríamos decir, por el roce casual de una trabajadora de limpieza.